La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Porque somos gente de trabajo, nos gusta trabajar todos los días, todo el día y esa es la principal herramienta que tenemos en este ejercicio que hicimos de gobierno y ahora ya con propuestas específicas para la gente de Guadalupe. El tema del medio ambiente es importantísimo porque no solo vamos a ayudar a las nuevas generaciones de Guadalupe, de Zacatecas y de México, es un tema mundial. Lo estamos haciendo con mucha responsabilidad analizando, proyectando y ahora proponiendo porque ya dimos resultados con mucho trabajo y ahora vamos a llevar a término ya por fin la planta tratadora de residuos sólidos que además va a tener un proceso de reciclaje y eso es cuidar al medio ambiente y pensar en las nuevas generaciones. Esa es una de las propuestas que tenemos aunada a otra que va de la mano también del tema ecológico, del tema del medio ambiente pero sobre todo de la economía de las familias y me refiero al apoyo social que habrá a partir del próximo gobierno de Pepe Saldívar y de la gente porque nosotros gobernamos con la gente, gobernamos escuchando a la gente. Así lo vamos a hacer a partir de la siguiente administración y me refiero al apoyo social de incentivar y apoyar el tema de las celdas solares en las casas de los guadalupenses. Es un asunto que va a cuidar aun más el medio ambiente de acuerdo a las acciones que ya hemos hecho pero que también vamos a apoyar la economía de las familias para que su recibo de luz llegue más bajo. Estamos acostumbrados a trabajar, a trabajar bien y a darle resultados a la gente. Ya lo hicimos con el Centro de Bienestar Animal, el primero en el estado y ahora vamos a crear y es parte de las propuestas. Vamos a crear un cuerpo de protección animal para que le piense dos veces a aquella persona que pretenda abandonar a una mascota, que pretenda lastimar a un perrito, una perrita, un gatito, un gatito, porque también sienten. Yo les digo que todo lo que respira, sienten. Con mucho trabajo se le ha dado resultado a la gente en la rehabilitación de espacios públicos y donde no había parques o alguna cancha, también ya la construcción de ellos y lo vamos a seguir haciendo. Hay un programa específico para el crecimiento de una infraestructura deportiva, cultural y artística. Vamos a llevar ya a término aquí en Guadalupe el Centro Cultural y Artístico en Guadalupe. Además de todos los espacios públicos que vamos a tener con su cancha de usos múltiples porque ya está demostrado que el deporte es salud, es prevención, es cohesión social y es donde salen las familias a pasar una tarde tranquila aquí en Guadalupe. Nos gusta trabajar mucho, lo hacemos con honestidad y con amor a Guadalupe. Y la otra, yo les digo siempre que el ejercicio del gobierno son como las matemáticas, son infinitas. Hay que seguirle dando resultados a la gente, pero hay que hacerlo con mucha disciplina, con mucha pulcritud, con mucha honestidad y sobre todo con amor a tu ciudad, con amor a tu pueblo, porque esa es la fórmula para tener un Guadalupe moderno, un Guadalupe a la vanguardia. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.